Bueno, y ahora sí tenemos en la línea a Rosario Santander, que también le decimos Charito Santander. Muy buen día, Charito, ¿cómo estás? Un placer, Tibaire, compartir contigo. Buenos días. Bueno, para mí es un tremendo reto, ¿viste? Porque esto no es una entrevista, esto es una conversación. Como me atrevería a hacer una entrevista porque no puedo hacerlo. Bueno, Rosario Santander, bueno, ¿qué decir de Rosario? Hay tantos cosas que no podemos decir en el programa, pero por supuesto es una gran amiga, es un estupendo ser humano, muy vinculada a mi condominio.com desde sus inicios, muy compenetrada con el equipo, pero además de eso Charito cumple una gran responsabilidad en la Fundación Seguros Caracas y dentro de nuestra radio es la responsable, es la co-conductora junto a Yuvnexta Rojas del programa Activos en la Vía. Y como la idea de este segmento es justamente que todas las personas que nos escuchan, la audiencia de mi condominio.com, conozcan los talentos, los programas y el ser humano que está detrás de ese micrófono, hoy nos hemos permitido traer a Charito, la cual aceptó porque dijo que sí. Charito, mira, bueno, cuando digo que no podemos decir en este programa por qué es tanto el afecto, ya cae un tema personal, que bueno, que la gente no se entera por qué. Mira, o se enteraría por qué, que no tengo problema, pero ya es un tema mío. Mira, Charito, cuéntanos cómo nace Activos en la Vía, cómo surge este espacio en Radio Comunidad y cuál es la línea principal de comunicación de ese programa. Bueno, Kivi, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Creo que mi condominio.com es un proyecto impecable que ayuda a que todas las personas que vivimos en un país entendamos que es un país de copropietarios y que todo lo que te afecta a ti va más allá del espacio pequeño donde tú habitas. Y ese propósito que tienen ustedes, pues la verdad es que yo lo aplaudo. En el marco de eso, como siempre se está creando que todo lo que nos pasa es una cosa colectiva, un tema colectivo en la plataforma de la sociedad civil que hemos trabajado, pues se creó la Red Venezolana de Seguridad Vial. Esa Red Venezolana de Seguridad Vial es una red que teje, que de alguna manera relaciona a todas las personas en Venezuela que son protagonistas o tienen actividad en promover una movilidad sustentable y segura. Dentro de esa idea, pues bueno, ahí participa la Fundación Seguros Caracas en esa red y eran tantas las experiencias nacionales hermosas, comprometidas, bellas, que bueno, que surgió la idea de compartir eso con otros, además de visibilizar el esfuerzo y el compromiso que hay con la vida a través de un programa de radio. Y así surge Activos en la Vía. Activos en la Vía es un programa de radio de la Red Venezolana de Seguridad Vial y de la Fundación Seguros Caracas. En un principio surgió para contar las experiencias exitosas que había en Venezuela y como los proyectos tienen su propio ADN, que uno trata que vayan por un lado y ellos a lo mejor van por otro, pues bueno, se convirtió en un punto de encuentro para fortalecer redes, para que se conocieran distintas organizaciones y que a la vez, tratando de entender las mejores prácticas, empezamos a preguntarles a otros pares en otros países y ahora se ha convertido en una plataforma a escala de Iberoamérica que nos da muchísima información, nos nutre mucho y bueno, también nos permite una fotografía de cómo estamos en Venezuela versus a otros países y nos hace tener un escenario retador, comprometido, desafiante y queriendo que pasen cosas buenas. Oye, es un resumen impecable de lo que es Activos en la Vía y además la importancia de esta Red de Seguridad Vial. Yo particularmente soy fan de cada uno de los encuentros que hacen. Los sigo y como tú dices, me maravillo de ver la cantidad de iniciativas estupendas que hay. Y en todas partes. Yo, por ejemplo, cuando empezó esta movida de los ciclistas urbanos, Charito, de verdad que yo dije, oye, ya estamos como que, estamos caminando hacia el primer mundo, ¿no? Pero esta movida de los ciclistas urbanos no es completa si no existe en realidad, si no existe en las ciclovías, si no hay una política, ¿no? Así es. Y como todas las cosas, Tibi, cuando uno se mete en cualquier tema, en el tema de la nutrición, te metes en el tema de la movilidad segura, te metes en el tema del bienestar de las personas, empiezas a descubrir maravillas. O sea, cada programa que nosotros hacemos, yo me sorprendo. Por ejemplo, ayer cuando estábamos entrevistando a Axel Delolio, que tiene un trabajo impecable en Argentina con la protección de las mamás y de los niños, la cantidad de niños que mueren porque sus mamás no saben cómo ayudar a un bebé, porque le ponen mal el cinturón de seguridad a los bebés en los carros. Pues bueno, ayer nos contaba que el cinturón de seguridad, a propósito de que ayer fue el Día Mundial del uso del cinturón de seguridad, es un invento de un señor que lo contrató el avolvo, y que ese invento de ese señor ha salvado más vidas que la penicilina. Y que el señor tuvo esto tan grande que él, a pesar de que tenía la patente del cinturón de seguridad, la dejó libre, no cobra ni medio por eso, y ahora todos los vehículos tienen cinturón de seguridad y tú puedes salvar tu vida porque él dejó esa patente libre. Cuentos como eso, Tibi, hay millones de lo que la humanidad realmente hace, de cosas positivas para cuidarnos, para protegernos, y esas son las historias que nosotros necesitamos. O sea, esa señora acaba de morir apenas hace un año, y bueno, es un señor que hizo eso, lo diagramó, lo palmiticó, y se lo regaló a la humanidad. Esas son las historias que nosotros necesitamos para fortalecernos como condición humana y tener fe en las cosas bonitas. Claro, y además de inspirarnos, Charito, porque algo que ha sido que pasó, vamos a decir que sin pena ni gloria, pero la cantidad de vidas que ha salvado, ¿verdad? Que esta información que da me sorprende muchísimo el número, ¿no? El número que nos da. Y además, cómo él hizo de su saber o de su hacer algo en beneficio de su comunidad, y ya, lo entregó, y sabía lo que tenía que hacer, lo entregó al mundo, y no cobró por eso, ¿no? Fue de verdad que un legado estupendo. Mira, Char, ¿y qué cosas podemos nosotros conseguir en los programas activos en la vía? ¿Cuál es la temática que ustedes, además me estás diciendo, qué otros temas sean más? Bueno, el programa activos en la vía es un programa que trata todo lo que tiene que ver con entender el tema de la movilidad sostenible y segura. Ha habido, Tibi, un reseteo, un tsunami en todas las áreas de la humanidad, y la movilidad no se queda al margen de eso. Uno de los grandes aportes que ha dado el programa como luces para todas las personas que trabajan el tema en Venezuela y tratar de entender lo que pasa afuera, es que hasta ahora toda la responsabilidad de los incidentes en la vía caía sobre el ser humano. Ponte el cinturón de seguridad, no hables por teléfono, no tome, o sea, uno era el responsable absoluto de toda la tragedia que pasaba. La Organización Mundial de la Salud y la ONU a través de los decenios de seguridad vial tienen muchos años haciendo esfuerzos tratando de entender qué pasa porque con pandemia y todo seguimos teniendo, Tibi, 1.350.000 muertos al año, 50 millones de discapacitados, el 12% de esos millones de discapacitados es severo, y de toda esa torta gigante el 80% son hombres, y el 80% de esos hombres son hombres de 25 a 30 años. Entonces es gente muy joven que pierde la vida en las vías y, bueno, decían, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Que hacemos todas las iniciativas y ese índice no baja, y según las proyecciones que tienen ellos mismos, si no hacemos un cambio radical de lo que está pasando, pues bueno, en 10 años vamos a tener 17 millones de muertos en las vías. Entonces, ¿cuál es el tsunami, el receteo que tenemos ahora? Somos seres humanos, no somos infalibles, podemos equivocarnos, es responsabilidad de quienes hacen la gestión pública protegernos y hay que cambiar lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces se empiezan a hablar de ciudades más humanas, de carreteras amables y nobles, que si tú tienes algún incidente tu vida no corra peligro, de propiciar espacios más pequeños, donde las personas tengan la posibilidad de hacer, del caminar y de su gestión diaria, un hábito que sea como peatón. Entonces creo que ahora hay como que una manera de entendernos distinta y eso lo estamos migrando por los distintos espacios que hemos tenido en el programa. Es tratar de entendernos, o sea, ¿por qué pasa que seguimos con 1.350.000 muertos al año? Porque todos somos buenas personas, nadie quiere tener un incidente. O sea, realmente la tragedia de un incidente comienza después, o sea, porque la persona tiene un incidente y lo que viene después es los gastos médicos o la pérdida o la tristeza familiar. Realmente cada vez que a alguien le pasa algo en la vida, la noticia no es esta, la noticia es lo que viene después de ese incidente. Y yo creo que todos queremos que eso no suceda. Y todos somos buenas personas, somos inteligentes, tenemos afecto, nos queremos proteger y entender que no es solamente responsabilidad de uno, sino que, bueno, hay un entorno que no ayuda, que no sea responsable y que además cuando sucede algo no está planificado para protegerte y que hay una intención de que eso sea así, creo que es muy interesante. Bueno, mira, con este abreboca que tú nos estás dando, creo que es suficiente para que la gente se entusiasme de escucharte en Activos en la Vía. Yo te pido que hagas la invitación a toda nuestra audiencia a que te puedan seguir en redes sociales o en Radio Comunidad. ¿Cómo escuchar Activos en la Vía? Bueno, Activos en la Vía estamos todos los miércoles a las 7 de la noche en Radio Comunidad.com, nuestras redes sociales, la de la Fundación Seguros Caracas y la de Activos en la Vía, en el caso de la Fundación Seguros Caracas, Fundasec, arroba Fundasec, y en Activos en la Vía, Activos en la Vía. Los invitamos a conocer un mundo que a lo mejor no le parece que es un poco árido o poco amable y realmente que entendernos como seres humanos y como sociedad en la movilidad puede resultar fascinante. Como cierre les puedo decir que hay una iniciativa en Panamá que se llama Paseo a Ciegas, donde un grupo de ciclistas tienen sus bicicletas dobles y todos los domingos salen en cantidades realmente grandes a pasear en bicicletas con invidentes y eso se ha convertido en una de las experiencias más hermosas de entender la discapacidad y de que esas personas que tienen discapacidad se integren a la sociedad. Entonces, bueno, la movilidad tiene muchas texturas, muchas cosas distintas y vale la pena estar atento y pendiente qué pasa con eso porque hay mucha información bonita y significativa. Mira, Chari, se me ocurre que así como nosotros aprendemos ciudadanía desde los condominios y que nosotros siempre propiciamos que cuando las personas quieran unirse bajo otro contexto que no sea la asamblea lo hagan dando charlas, sería estupendo que alguna de las comunidades que nos escuchan que una de esas charlas tenga que ver con movilidad y tenga que ver con seguridad vial, ¿no? Y poder, por ejemplo, en un condominio contar experiencias como esta y hasta animar a las personas que lo puedan hacer porque yo creo que los primeros clubes de ciclistas están en las comunidades, están en las organizaciones y están en los edificios, ¿no? Y además todos somos conductores, todos somos responsables. Ojalá podamos tener una actividad piloto en un condominio. Y bueno, claro que sí, Tiri, además sabemos que Venezuela es un país muy particular, que la movilidad ha cambiado, que la gente cada vez camina más y sobre todo en ciudades como Mérida hay un fortalecimiento del ciclismo que además no está organizado, que merece que se les dé clase, que se les dé charla y ya hay gente trabajando eso, está la gente de Víctor Peña y Edic, Educación Vial y Ciudad, haciendo unos trabajos espectaculares, no hay nada que inventar, lo que tenemos que hacer es, bueno, ver qué están haciendo y intentar replicar. Así es. Exactamente. Bueno, Charito, sé que tienes un compromiso y no te queremos quitar más tiempo y te quiero agradecer inmensamente que hayas aceptado esta participación en el programa para que nuestra audiencia también conozca que existen otros talentos estupendos y con mucha luz como tú. Muchísimas gracias, Stevie, a ti y a todos tus escuchas. Sabemos que la labor de mi condominio no solamente es impecable, sino mega necesaria para tratar de entendernos porque, bueno, estamos vivos y estamos vivos en convivencia y de eso se trata. Y la movilidad es la gran convivencia, son muchos actores, bueno, relacionándose y el respeto y el entendernos y acatar las normas es de lo que se trata, tanto en los condominios como en las calles de nuestro país y en todos los rasgos de nuestra vida. Así es. Bueno, Charito, será esta otra oportunidad por esta vez. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un disfrute total estar contigo y con tu audiencia, Stevie. Así es. Bueno, acabamos de hablar con Rosario Santander, conductora del programa Activos en la Vía y además representante de la Fundación Seguros Caracas y también de la Red de Seguridad Vial. ¡Gracias!